¡Hola a todos! Acá estoy de vuelta con un nuevo video. Hoy les voy a hacer 7 distintos sabores de sándwich, pero cortados como para copetín. Un aperitivo que quedan deliciosos. En Uruguay les llamamos sándwich surtidos. Así que espero que les guste para estas fiestas o para cualquier fiesta del año, incluso para cualquier día. Así que pónganse a hacerlos y verán lo deliciosos que quedan. Gracias a todos por estar conmigo hoy y siempre. Gracias a los que van llegando. Gracias a los que están conmigo hace mucho, mucho tiempo. Gracias. Si les gusta el video, déjenme un like. Si les gusta más aún, suscríbanse y aprieten la campanita. Así YouTube les avisa cada vez que subo video. Les cuento los ingredientes y la manera de hacerlo a continuación. ¡Gracias! Y acá les muestro los ingredientes. Van a precisar. Pan de sándwich. Este es el fino. Se llama Think acá. Y es un paquete entero de los grandes. Le saqué toda la parte de afuera. Mayonesa. Queso crema de untar. Morrón asado, del que tengo yo en aceite, que les dejo acá arriba la receta. Aceitunas. Ananá. Choclo. Palmitos. Atún. Es una lata de las chiquitas. Nueces. Huevo duro en rodajas. Lechuga y tomate. Quesos de distintos tipos. Ahí tienen muzarella y muensar. Queso roquefort. 50 gramos de manteca. Jamón. Agua con gas. Y todo lo que van a precisar para esta delicia. No se la pierdan. Bueno, vamos a hacer 7 variedades de saladitos o sanguchitos o triples, como quieran llamarle. Vamos a empezar por el clásico de Uruguay, que es el olímpico. Acá hice, con la manteca, agua con gas, como una crema. Queda bien suavecita para hacer sándwich. Se lo recomiendo. Bátanlo, bátanlo, bátanlo hasta que se integre. Y lo voy a usar para alguno de los sándwiches. Para el olímpico es lo que lleva. Le ponemos una capita. Encima ponemos jamón. Huevo. Cocido así en rebanadas. Así. Encima de los huevos. Aceituna. Encima vamos a poner otra capa de pan. Le vamos a poner manteca otra vez. Vamos a poner una feta de queso, tomate y lechuga. Solo la parte blandita de las hojas. Y está pronto. Este lo vamos a cortar en dos. Ahí lo tienen. Vamos a seguir con el de jamón y morrón. El morrón es asado y le agregue queso crema. Entonces vamos a poner una capa de queso crema al pan de abajo. Una feta de jamón. Otra feta de pan. Y una muy finita de queso crema, porque recuerden que el morrón ya lo tiene. Encima le vamos a volcar el morrón. Lo esparcimos bien. Y le ponemos una última capa. Y lo vamos a partir al medio también. Y así queda. Lo vamos poniendo en una fuente, porque después hay que darle frío a este tipo de sándwich. Vamos a hacer uno con ananá y jamón. También vamos a usar la manteca. Esparcir bien la parte de abajo. Le ponemos una feta de jamón. Una feta de pan. Encima le vamos a poner otra de manteca. Y por encima, ananá. Así de simple. No tengan miedo de que se salga. No tengan miedo porque se compacta con el frío y queda espectacular. Y encima le vamos a poner otra de pan. Los cortamos en cuatro. Vamos a seguir con el de pescado. Es atún con mayonesa. Nada más. Vamos a poner un poquito de mayonesa en la base. Volcamos el atún arriba del pan. Lo esparcimos bien. Le ponemos otra feta de pan. Encima, mayonesa de nuevo. Y le ponemos lechuga. Encima le ponemos otra tapa. Y quedó listo el de atún. Vamos a partirlo. Ahora vamos a hacer uno que es de jamón roquefort y nuez. Es uno de mis preferidos. Ponemos manteca. Vamos a poner una feta de jamón. Le ponemos otra tapa de pan. Y encima es queso roquefort, un poco de queso crema y nuez. Lo distribuyen bien por todo el pan. Le ponemos la tapa de arriba. Y este también está listo. Lo vamos a cortar en triángulos, en cuatro. Ahora vamos a hacer uno de palmitos con mayonesa y jamón. Cortan los palmitos bien chiquitos, lo entreveran con mayonesa y está listo. En la base vamos a poner un poquito de mayonesa. Jamón. Encima otro pan. Y encima le vamos a volcar el palmito con la mayonesa. Como ven son súper rápidos. Pero después necesita frío. Vamos a partirlo. Listo el de palmito. Vamos a hacer uno con choclo. Vamos a poner un poquito de queso crema abajo. Lo vamos a distribuir bien. Como ven, usé manteca para algunos, queso crema para otros y mayonesa para unos pocos. Vamos a poner jamón. Encima el pan. Encima le vamos a poner una capita más gordita de queso. Y arriba le vamos a volcar la mezcla de choclo. Lo distribuimos bien y le ponemos la otra capa de pan. Vamos a partir en cuatro. Para refrigerar, agarran los sándwiches y mojan papel de cocina. Lo humedecen. No lo mojen que largue agua. Que quede húmedo. Cubre los sándwiches con el papel de cocina húmedo. Para que mantenga la humedad, lo vamos a tapar con papel film. Para llevar a la heladera a enfriar. Para después poder presentárselos. Los pueden guardar de un día para otro o dos días. Así envueltos en la heladera. Y se van a conservar espectaculares. Y acá les muestro las siete variedades de bocaditos que les hice. Para que tengan la opción que prefieran. Bueno, es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado esta propuesta. Háganla. Quedan deliciosos. Súper fáciles. Y les di siete variedades. Para que puedan hacerla que a ustedes les guste. Les mando un abrazo enorme. Gracias por haber llegado conmigo hasta aquí. Muchas felicidades. Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!